¡Suscríbete al canal! Hemos vuelto a ver a Ibi y hemos vuelto a ver a Luismi que por cierto durante alguna fase de este entrenamiento ha estado jugando con Calero como defensa central. No obstante vamos a ver cuáles son las opciones tanto de Ibi como de Luismi de entrar en la lista de convocados. Enfrente un equipo de Bordalás que más o menos todos ya sabemos cómo juega. Bueno yo creo que es un equipo definitivamente trabajado muy muy fuerte. En esa línea un poco parecía a nosotros, un poquito en ese aspecto nos tenemos que mirar. Y ofensivamente sí que es verdad que utiliza mucho el fútbol directo. El fútbol directo, conectar rápidamente con los puntas, que ellos descarguen. Muchas rupturas de Mata, de Ángel creo que se complementan muy bien los dos. Y bueno va a ser un partido difícil y en el que tenemos que tener muy fuertes de cabeza para afrontarlo. Porque es verdad que lo que tú dices, ellos también buscan sobre todo a través de tu error arrancar. Que tú te vayas ofensivamente, que te preocupes un poco de la parcela defensiva. Y ellos a través de ese corte profundizar y bueno sobre todo a nivel defensivo esos duelos que vamos a tener dos para dos. Tanto nosotros delanteros con centrales de ellos como los suyos con los nuestros. Vamos a tener que equilibrarnos bien los dos y a ver si somos mejores que ellos en eso. Noche y día. No, no, no es la película de los años 40 ni mucho menos ni la canción de Cole Porter. Noche y día se está en el estadio José Zorrilla trabajando en el césped para llegar a punto de cara a la próxima cita. Recuerden el próximo día 16 y ante el Alaves. Esta mañana veíamos a los operarios restañando las notables heridas que quedaron del partido polémico. Partido ante el FC Barcelona. Bueno, todo parece indicar que se va a llegar a tiempo, que simplemente son trabajos de adecuar todo lo que ha quedado. Y de acabar de tapar con esos céspedes que ahora sí parece que van a tener tiempo de ensamblar en la tierra. Próxima cita, día 16 y las obras que continúan en el estadio José Zorrilla. Algunos medios de comunicación estamos a puntito. Nos quedan cuatro días apenas para cerrar el mercado de fichajes. Algunos medios, digo, están apuntando y han venido haciéndolo a lo largo de la mañana, como por ejemplo pueda ser la cadena SER o Radio Marca. Que este hombre, Joel, puede ser el portero que definitivamente recale en el Real Valladolid. Vendría en calidad de cedido y por una temporada, evidentemente. Joel que se formó en el Celta y que ahora mismo pertenece al Eibar, el conjunto de Mendilibar. No cuenta para el ex del Real Valladolid y podríamos decir que estamos a falta de firma para que Joel se convierta en el nuevo cáncerbero del Real Valladolid. Y que poco a poco podamos ir ganándole terreno. Bueno, pues como decimos, una noticia que adelantaba en esta mañana Radio Valladolid y Radio Marca. Y que está a punto de culminarse, tan solo a falta de firma, una firma que podría producirse esta misma tarde. Y lo que de momento parece que no ha quedado para firma, y eso que se llegó a hablar de boda inminente, es la renovación de Sergio González, el técnico del Real Valladolid. ¿Lo ha parado la inminente llegada de Ronaldo? ¿Qué está pasando con Sergio? La renovación de Sergio está ahora mismo paralizada. Hace una semana, club y técnicos se mostraban muy optimistas con una próxima ampliación del contrato del catalán. Pero los acontecimientos al respecto de una inminente venta del club, sumado a la prioridad de cerrar la plantilla antes del viernes, hacen que de momento Sergio no sepa más acerca de su renovación. En cuanto a mi renovación, la verdad que no te puedo añadir más. Yo sé que ha habido una toma de contactos y a partir de ahí está en stand-by también, también con el tema del mercado. El técnico ya pasó por una situación parecida en el español, que terminó con su destitución al poco tiempo de producirse un cambio de propietario en el club perico. Ahora, el catalán dice mostrarse tranquilo, al menos públicamente, ya que confía. Dice en la palabra de la dirección deportiva a la hora de valorar su trabajo y el de su cuerpo técnico. Carpetazo, vamos a limpiar eso y confiemos en que si pasa algo, en esta vez se nos tenga en cuenta y se nos valore el trabajo que hemos hecho porque ahí lo hicimos igual de bien. Y a pesar de haber hecho un gran trabajo, pues se decidió hacer una cosa que no estuvo bien. Bueno, o que nosotros creemos que no era justa, que no era la que tocaba. Son temas parecidos, pero a aquello que está zanjado ya. El entrenador dice estar centrado solo en sacar los resultados deportivos, pero admite que ellos no saben mucho más sobre la posible llegada de Ronaldo a la entidad. Está ahí metido, pero a otro medio se nos ha dirigido directamente y nos ha dicho que esto ha pasado o ha dejado de pasar. Entonces, confiemos que el club hace lo mejor para su evolución, para su crecimiento. Cabe recordar que Miguel Ángel Gómez no solo trabaja en la renovación de Sergio, la de Óscar Plano también espera. Hablamos de convenios, convenios entre el deporte y la empresa. Por ejemplo, es que esta mañana esta casa, la 8 Valladolid y es en radio, han firmado con el Atlético Valladolid. Un convenio que se firma por primera vez desde la creación del joven club y que esta mañana rubricaban a Mario Arranz como presidente del Atlético Valladolid. Y Florencio Carrera, nuestro director general. Es la primera vez que firmamos con el Atlético Valladolid un acuerdo que nos permitirá tener presencia en el pabellón y estar muy cerquita, que ya lo estamos, como medio de comunicación muy cerca de vosotros, tanto desde la radio como desde la tele. Y bueno, pues la verdad que tenemos acuerdos parecidos con otros equipos, nos faltaba el balón mano y además esta puede ser una buena temporada para el Atlético Valladolid, para la Sobal y también para esta casa, aunque todavía estamos en el comienzo de unas negociaciones que nos pueden dar alguna sorpresa. La 8 Valladolid se está convirtiendo en un referente, obviamente, a nivel televisivo en la provincia y dentro del grupo de Castilla y León Televisión, pues eso nos hace acercarnos más a nuestra afición, que como bien decías es muy amplia y muy fiel, pero bueno, esto nos va a permitir llegar incluso a más rincones y que nuestra afición pueda crecer y llegue a ser incluso más representativa. Y también esta mañana Caja Rural y el Atlético Tordesillas han llegado a un nuevo acuerdo por el cual afirma, vuelve a ser patrocinador principal del conjunto de Tordesillas, del equipo de las Salinas. Un apoyo, un impulso importante sin lugar a dudas y una nueva imagen de Caja Rural siempre apoyando el mundo del deporte. Yo creo que mientras sigamos trabajando en esta línea y seamos humildes como somos y hagamos lo más importante, que para nosotros son las personas, seguramente nos va a ir bien. Y el deporte, insisto, para nosotros siempre ha sido una muy buena herramienta. Por eso creemos en el deporte y desde hace 20 años te puedo decir que en fútbol son más de 200 clubs con los que colaboramos. Importante esa colaboración. Seguimos con Más Deportes a las 9 y 20. Será con Marina Marcos. Que se pasen una buena sobrevisa. Adiós.